Hola amigos, estoy en Tujanga, California. Miren cómo se ve acá. En el lugar donde estoy. Mucha vegetación, muchos pinos. Y estoy ya en este... No estoy en el medio de la ciudad. Y voy a entrar a esta tienda, miren. Hasta donde me dejen grabar, ¿ok? Todo aquí vale... Todo aquí cuesta un dólar. Solo un dólar, más dos taxis. Ok, vamos a ver hasta dónde puedo grabar. Eso es para San Valentine. Para el 14 de febrero, miren. Como que me gusta este. Para algo. Let me see... Si me puede servir. Creo que no. Un dólar. ¿Ves? Me gusta este. Me gusta esta. Me gusta esta. ¿Por qué? Yo no. ¿Por qué? Karena. ¡Estame una gente de las hojas. ¡Gracias! Bueno, aquí voy a dejar el video Quería mostrarles El área de San Valentín El área para los regalos El 14 de febrero Todo un dólar, como pueden ver Es maravilloso Muchos globos, miren Y después para lo que se viene Para San Patrick Es muy bonita esta tienda Pero no la puedo mostrar toda No quisiera que me llamaran la atención No tanto los trabajadores No tanto ellos, pero las personas que andan comprando ¿Ok? Así que aquí me voy a quedar Y que bueno, si les gusta el video Ahí me dicen, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!